El Imperio Otomano El Imperio no, Austria-Hungría nos metió en guerra, vamos a bajar a uno mientras, en guerra por los sectores de Almacia, lo cual yo entiendo, pero bueno, yo los defenderé a capa y espada. El Imperio, ahora ya no da tanto miedo, el Imperio Austriaco, o sea, pega muy fuerte, pero ya no da tanto miedo. Aún así también apoyó España, por lo tanto hubo que, mis aliados me abandonaron, yo pensaba que con el telón de acero de la Confederación Alemana del Norte, que por cierto, ¿por qué me va a Díaz? Vamos a aumentar relaciones, por alguna razón, o sea, mis aliados no vinieron. España ha caído, bueno, también es verdad porque quieres o no, es que la guerra fue muy extraña, fue muy extraña, bueno, no la guerra, sino el resultado final. Ostras, tío, 544 de potencia industrial, nosotros, bueno, nosotros 400 y pico, no está mal, pero el ejército me supera, así que hay que darle más empuja al de esto. En fin, lo que decía, se metieron, o sea, España dirigía el combate por la paz de Austria, yo intenté pedir ayuda y vino a Inglaterra, que Inglaterra no es que yo no la viera hacer mucho, pero aún así, pues, firmó una extraña paz en la cual se llevó la costa de Mauritania, que no acabo de entender bien cómo se podió llevar a este territorio cuando le habían conquistado todo este, o sea, España había conquistado toda la británica africana, por cierto, esto cuánto va a durar, o sea, a Narcolibera es francés, o sea, por lo que vea te pueden ocupar las de esto todo lo que quieran y da igual, porque ahora me pasa a mí, bueno, me montan un pollo que, uff, que nos volvemos locos, vale, vamos a meterle más caña a la industria, aquí, mira, a ver si podemos conseguir lo del automóvil Daimler, porque nos hicieron, nos hicieron nosotros, ¿no? O sea, yo, valgo vuestros consejos, me lo dijisteis, pero, construir una fábrica de tanques, que evidentemente no podemos hacer tanques, porque no tenemos automóviles, así que nuestra ilusión es intentar hacer una fábrica de coches, la primera fábrica para así poder hacer tanques, y a ver si podemos. Se ha quedado aquí el ejército, bastante potentillo. Tengo los impuestos a saco, o sea, voy a estar así un rato hasta que pueda recuperarme un poco. De hecho, tengo los impuestos a saco y prácticamente todo el mundo tiene lo que quiere, o sea, lo cual no es malo, los proyectos evidentemente no van, porque si los ricos no tienen dinero, bueno, no tienen dinero, los ricos tienen dinero, lo que pasa es que no les gusta gastarlos. Sokoto me pide alianza, o sea, Sokoto, aliado con, mira, Sokoto, podemos intentar influenciarlo, vamos a intentar influenciar a Sokoto, o no podemos, ah, bueno, porque no tengo puntos, bueno, vamos a intentar jugar la influencia, tú. Y Etiopía lo seguimos teniendo esferada. Y Túnez lo tenemos de aliado, pero Túnez ha hecho un poco pichín pacham, y podríamos intentar hacerle una guerra, ahora cuando nos baja un poco más la infamia, para intentar no anexionarla, evidentemente, sino hacer la vasalla, como tenemos con con Valakia, un estado títere. ¿Servia está liada con alguien? Descubierto Petro y Navidad, ya, 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 ya. Desacreditar, podemos desacreditar a... ¿Quién está neutral? Nadie. No tiene... No tiene influencia a Rusia, ¿qué le está pasando? Pero Rusia está en las grandes potencias, ¿verdad? Lol, Rusia no está entre las grandes potencias. No me había fijado, qué mal está, ¿no? ¿Qué mal está? Porque España también ha caído. Por esto, orden de calificación. Ah, bueno, a ver, tampoco está por delante España, a ver. Rollo, estamos jugando... Ahí, al tensiómetro, ¿eh? Pero sí, sí, no va... Vamos a darle ahora sí un poco más velocidad. Tensiones en Bulgaria, por supuesto que no. Deberíamos someter un poco a la población a base de palos, porque veo que no aprendéis la lección. Campaña... Esto, yo estoy de acuerdo. Los comunistas... Además, para acabarlo de esto, redondear, se levantaron los comunistas, que dices, joder, pues también son ganas. Mira, de manera de relación kurda, ¿en serio? Estos vamos a reprimirlos. Y vamos a reprimir también a los serbios. ¿Os he reprimido o no? No sé. Intento ser tolerante, pero no lo ponéis fácil. A ver si con las construcciones ya de estos... Ahora que tenemos más dinero, vamos a meterle a saco por lo de intentar construir unas defensas aceptables. Y por aquí también. Ahora que tenemos un poquito de paz... Y pues no sé, entonces a Servi intentar... Solo tenemos 98... 98,9 de los 100 puntos. Vaya por Dios. Esos perezosos se ven aquí. Para declarar una justificación es que nos llevamos demasiado bien. Mejor relación, hace falta vasallizarla. Hombre, los rumanos sacan... Claro, también los rumanos se han quedado en bancarrota. Y aquí los de estos... A lo suyo. En fin. Ah, que han construido... Están construyendo ferrocarriles. Oye, eso está bien. Entonces sí que... Sí que estáis invirtiendo, locos. Vamos a bajar un poco los impuestos a los ricos, por desgracia. Aquí en las casas también un poquito. Petróleo a tope. Sabemos que era importante... Y más petróleo. Esto se está convirtiendo en una auténtica mina. Bueno, era lo que queríamos. O sea, controlar el petróleo de los Emiratos. Joder. ¿Cuántas expediciones tenemos que enviar para que encuentren el puto Polo Sur? Está abajo. No es tan difícil. O sea... Sales de aquí. De Dubai. Vale. Coges el barco. Te marcas una flecha para abajo. Y allá está. Y tarde o temprano llegas al Polo Sur, chico. Que sí. Que no es el mejor sitio para esto. Que saliendo de aquí podemos llegar. Pero bueno, pero la idea es esa. Es que se mueren de hambre. Bueno, a ver. Nadie es perfecto. Aquí. Campaña y pistola. Auguro. Uf, qué pereza. Qué pereza que ganan los liberales, tú. Demasiado poder tienen. Hombre, Portugal. Bienvenido. Sí, buscamos alianza. Después me la romperás y ya está. Yo por mí... Por cierto, pudimos influenciar, ¿no? En Portugal. Anales... Anales de la historia. Restringir la distribución. Restringir la de esto. Está bueno, para que esto acabe. A ver si aquí... Vamos a mejorar la opinión. Yo es que ya no sé. Somos súper cordiales. O sea, yo creo que ya podría esferarte, digo yo. Y hablando de esferar... Bueno, aquí de momento nada más, claro. Es que, claro, es que no lo tengo trabajando a posibles diplomáticos aquí. Y creo que tengo demasiados, ¿eh? A Portugal la tenemos trabajando. A el Imperio Estreo no. A Persia yo creo que la podemos quitar ya. Porque yo somos súper amiguis. Vale, este me ha gustado. Han subido todo, menos los liberales. Eso está bien. Coto bien. Portugal bien. Portugal para chinchar, no por otra cosa. Esto es fuera también. Es tontería, ya. No lo sé, tío. Pues ya están esferados. También Persia no se ha metido en la guerra. No sé. Algo muy raro ha pasado con la guerra. No tengo ni idea, la verdad. Siete. Tenemos siete barcos. Podemos construir uno más, ¿no? ¿O qué? ¡Uh! Buque de guerra. ¿Y por qué no puedo construir los grandes? Porque supongo que... Supongo que... Pues de hecho, podemos quitar los iron. Bueno, es que... Está que... A ver, la cosa es así. Si me pongo a construir estos, tengo que hundir los otros. ¿Cuántos barcos? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero creo que estos son... Voy a construir una de cada, porque ahora no me... No me... No, hombre. A ver. Puedes construirlo en otro sitio, no me jeringues. Porque unos son ligeros, creo. Vamos a construir dos. Es que siempre me equivoco. O sea... He dicho, quiero ahorrar, quiero ganar dinero para tal, porque hemos perdido mucho, ¿eh? ¿Qué hago? Construir barcos pesados que no me puedo permitir. Que la economía automomana no se puede permitir. Y en Albania, pues la gente muriendo de hambre. ¿Por qué no hay gente...? Uy, esto está bien. ¿Por qué no hay gente trabajando en Albania? Ah, porque hay un montón de gente. Bueno, chicos, pues vamos a darle más de esto. Joder, he empleado todas las de esto y no puedo más. Dicen, yo lo he cantado. Reaccionarias. Luego en Albania, en Tracia, Eche. Vale, coste fábrica, bien. Este, dale. Que este... Rendimiento, no sé. Horno eléctrico, salida de acero. Acero inexorable, también nos vendría bien. Y luego para hacer más ferrocarriles. Porque, claro, con la tontería nos estamos quedando un poco atrás. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco vamos a hacer... Ah, ahora sí. Oh, tío. En serio, contra Francia. Oh, tío. Hostia, el imperio ruso. Se va a convertir en gran guerra. No me apetece ahora mismo una guerra, tío. Inglaterra. Oh, tío. Conta Rusia, tío. Oh, qué pereza, por favor. No, tío, yo lo siento. Yo paso de guerra. Bueno, pues, te enfádate. No aceptaréis. Bueno. Vamos a aumentar relaciones. Pero ahora no, ahora no voy a meterme en otra guerra. Ahora no, o sea... Estamos en la mierda. O sea, ahora meterme en una guerra con Francia. Bueno, a ver, Francia no es el problema. Porque a mí no va a venir Francia. A mí el que va a venir es Rusia. Y aún no me recuperaba de la anterior. O sea... No. ¿Y por qué pierdo dinero? Si en teoría lo que tendría que estar haciendo ahora es comprar... Hostia, tío. Pero ¿qué está pasando con las... Con las de esto? Necesitamos fabricar. Y mire, ¿eh? No, no. A ver. Una cosa es no meterme en la guerra y otra cosa es ser imbécil. No te voy a dar acceso, Francia. Colega. Amigo titán. A ver, esta fábrica tiene para trabajar, ¿eh? O sea, no me vengas con milongas. Lo que pasa es que no queréis pagar. Y tengo que subsidiar. Pero vamos. Milongas las gustas, compañero. No me nada, tampoco te voy a dejar pasar. Y aquí, aquí, aquí... Aquí está fuera, tío. Mucho está subsidiando tú. Y aquí... Aquí también fuera. Y aquí falta... Aquí se puede trabajar más. Vale, lo que pasa es que el vino... No está tirando. O sea, lo que pasa es que ha caído la producción... La venta de vino. El vino ha caído. Que era un buen texto. En Dalmacia. La bodega, sí, sí. Han caído. Bueno, cierra. Cierra la porque tampoco no hay obreras aquí en Dalmacia. ¿Dónde hay más de esto? En Albania. En Albania a saco, eh. Todo esto Albania no tiene fábrica de licor. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que Albania no tiene fábrica de licor. Vamos a arreglarlo ahora mismo esto. Vamos a arreglarlo ahora mismo. Joder. Estamos perdiendo ahí esa cosa. Sí, sí, no, no. Las... Las de esto. Y lo que sí que hay es demanda de... De tanques, evidentemente. Pero es que, claro, si no tenemos los materiales... Ah, y luego también no ayuda el hecho de que ahora ya hay barcos. Ah, espera un momento. No, 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 no. Mételo aquí. Mételo aquí. Un momento. Vale, entonces los cruceros son... Son... Son ligeros. Son buques ligeros. Ay, perdón. Vale. Eh... A ver, podemos volvernos locos. Y empezar a construir a saco y limpiar esto. O ir poco a poco. O sea, ahora creando una nueva unidad. Que sería un monitor y un crucero auxiliar. Hundir estos dos y ahora estos juntarlos aquí. ¿Veis? Aquí ya. Quizá esta saldría más a cuenta, eh. Todo esto vamos a bajar un poco la... La de este. Es que ni te seguimos quitando dinero, eh. A ver cómo va el tema de... Portugal, Socoto, a ver, Portugal. Cuando me dejes, gracias. Mejorar la opinión. Pero si ya estamos súper cordiales, ya. Ya está. No puedo añadirte más. Y vosotros diréis, pero Xavi, ¿podrías haberte metido para convertirla? No se hubiera convertido en una segunda guerra. O sea, es una guerra de esto. Solamente se piden reclamaciones a todos cuando hay, cuando es gran guerra. Entonces se dan reparaciones a todos. Pero ahora no me iban a dar reparaciones. Las cosas como son. Y ahora lo que hay que hacer es mal aguantar. Albania y un desempleo de la hostia, eh. Albania no tengo puestos. No, no, no tengo puestos. Pero es que no hay... Las fábricas no se llenan. A lo mejor cuando... Claro, es que el alcohol, el material como tal, en la guerra sí que se vende. Porque el alcohol se supone que es para beber y para limpiar heridas. Y el vino sí que solo es para... Para vino, para beber. Así que el consumo cae. De hecho podemos ver... Los bienes necesarios. Aviones también. Estaría bien construir aviones en cuanto podamos, eh. Y tanques. Tanques necesitamos. Y aviones también. Pero los aviones... El embajador es insultado. Pero en lugar de insultar al... Al de esto, vamos a mejorar relaciones. ¿Ves? Porque siquiera nos ha pasado la mano por la cara en... Bueno, hemos perdido prestigio por... Por faltar a nuestra palabra. Mea culpa. Y nos ha pasado acá por la mano Francia. Pues ya me jodería, eh. Que los franceses tuvieran más prestigio nosotros. Pero bueno. He descubierto petróleo en Sirt. Vale, ahí, ahí, ahí. Sacando petróleo. Eso es importante. Cuantas más reservas de petróleo, mejor. Dale... Dale a ampliar las fortalezas también. A ver si con esto también... Basura de aquí también. Dale. Aquí dale a tope. Me parece un poco absurda la de esto de Kuwai, pero bueno. Ahí, la Kuwai. Sí, la fábrica de piezas. Aquí se están construyendo. Se está bien. Como un ostras en Trípoli. Pues no hay tropas. No hay tropas. Tengo que enviar... Tengo que enviar un contingente. De hecho, vamos a enviar este contingente. Que por cierto. Yo había hecho un cañón. ¿Han de cojones este mi cañón? Sal... Ah, está aquí. Vale. Creo una unidad. Creo, supongo. Sí, este está muy bien puesto. Coge esto. Vamos a mandarlo... Aquí. Estos en teoría tienen que ponerse a limpiar. Vale, lo primero es lo primero. Este al... Yo qué sé, Antioquia. ¿No hay más puertos por aquí? Pues oye, el puerto de Antioquia, tú. Larga vida Turquía. Vale, estamos acabando con los rebeldes. Pero el problema son los de aquí. No, aquí. Aquí dale a ampliar los de esto también. Y el puerto. Y aquí estamos. Ampliamos todo, tú. Vale, aquí embarca el ejército. Excelente. Ayudate a los pobres. Sin detalle de pureza. Ups. Descubierto petróleo. Bien. Joder, ¿dónde vas? Más elecciones. ¿Cuántas elecciones hay en este país? De hecho, hasta podríamos mirar de aumentar los puertos a nivel 5 para así poder construir los barcos más pesados. Pero de nuevo, o sea, a ver. Ah, me caches la más salada. Vaya, pues justamente uno no sé de esto. Pues nada, oye. Mándalo aquí. Mándalo de nuevo aquí. Y este ejército será el que se encargue ahora de pelear contra los rebeldes. Moral más 50. Eso está bien. Y el ejército de África, pues será este ahora. Y el... Y aquí construiremos otro ejército que, de hecho, ya lo podemos empezar a construir. A ver, si puede ser donde haya de sobras. Porque si no pasa lo que pasa. Pero bueno. Así ha... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Caballería... Ya pues pongo unos de esto. Uno, dos... Cañones. Uno, dos... Uno, dos... Se ha quedado en la infantería más de... Ya que sé. De Tuls. 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 La Tuls está en Oklahoma. Vale. Los rebeldes han sido aplastados. Que la gente tenga su fe mientras no molestan a nosotros. Persigue a los rebeldes. Rebeldes aplastados. Vamos, chico, dale. Vamos, chico, dale. Hombre, yo creo que ahora mismo esta guerra... O sea, esta no guerra nos está viniendo bien. Porque así descansamos. Creo yo, eh. Mientras las otras naciones se matan. Nosotros podemos consolidar un poco nuestro territorio. Además... Construyendo defensas. Tengo que eso. Está bien. Vamos a construir defensas. Vamos a construir por aquí también. Vale. Ah, has construido todo esto por aquí. Estupendo. Aquí también se están... No. Somos patri... Esto sí. Cincoismo a tope. Aquí construye. Aquí también se están construyendo. Vale. Vale. Producción agraria a tope. Dale al sistema ferroviario. Y así los capitalistas pueden invertir. ¿Cómo vamos? Ostras, tío. ¿Era en Digi... No sé cuánto tenemos tanta gente en DigiBuild. ¿En paro? ¿Loco? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Porque esta no está aquí ya... Y aquí hay demasiada... Demasiada de esto, eh. ¿Ves? Estaba bien. Aumenta la... Subidos aranceles. Dejad los aranceles como están. No me toquen los aranceles. Aquí. Bueno, ahora hay que... Tiene que regularse. Partidos socialistas y comunistas. Curiosamente los liberales que ocupan casi... Es una prensa, tal vez, para resolverlo. Venga. Tensiones en el Tíbet. Impongamos nuestra postura. Tíbet libre. Prensa libre. 23% prensa libre, tú. O sea, bueno, no. Iba a decir la mitad, no. Es un... Un 25%, al próximo. Bueno, un 21%. Vale, este ya está. Oh, oh. Tengo que quitar este ejército de aquí. Tengo que quitar este ejército de aquí. No, este no. A ver, este... Este... Bueno, los que... Es fácil. Tengo que quitar... Los que tienen la moral baja. Coge este ejército y mándalo al otro santo. Que justo siempre tengo la manía de dejarlo allí. Mándalo al... Al extremo occidental. Tú ya está. Aquí también habría que ampliar esto, eh. La misma tope. Y aquí iría bien también darle un poco a tope. Ahora estamos ganando dinero. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar que nunca se sabe cuándo... Cuando volveremos a tener problemas. Se me toca en España. Que la que me ha liado es buena. Bueno. Si es enfado conmigo. Intervenido de mediato. Formar alianza. No aceptarán. Bueno. Vamos a aumentar las relaciones un poco más. Anda. Ya está. No te enfades. O sea, pero es que... Acabo de venir de una guerra. Tú no has venido. O sea... Mira a Inglaterra. ¿No has enfadado? Porque es un miserable. Ya está. Hombre, a ver. Hemos dejado un poco vendida... Ah, pero ya están en paz, ¿no? Ya están en paz. ¿Y qué he cambiado? Ostras, son comunistas. Ha perdido un punto. ¿Cómo ha ido la guerra, entonces? Espérate, que a lo mejor me he perdido yo. Dominio Norte. Se realizan Japón. A lo mejor llevan como media hora que han ganado, ¿eh? O sea... O perdido, no lo sé. 68-72. Ya tenemos un nuevo ejército creado aquí. Eh, falta una de caballería. Que se debe estar enviando... Ah, no. No se va a enviar. No pasa nada. Nos vamos a traer expresamente. No sé. En serio. O sea, no sé hasta qué punto... También es verdad que ahora tengo la... La flota al 50%. Quiero decir que... No estamos gastando mucho. Pero me gustaría saber hasta qué punto, pues... A lo mejor son más... Más económicos los nuevos barcos. Porque parecía... Parecía, repito, que consumían menos. De recursos. Pero claro. Vamos a construir... Una aquí... Y otro en... Ah, perro. Si es que ya te decía yo, hombre. Si no hay que estar a malas. No hay que estar a malas, tonto. Hay que llevarse bien. Tenemos que estar aliados frente al ruso. Pero es que... Te hacen, perro, en meterte a una guerra... En que ni te va ni te viene. Vale, espérate un momento. ¿Puedo meter a Portugal en la esfera ya? Tío. ¿Cómo que opinión normal? Pero si éramos súper cordiales. Pero tío, si ya es que... ¿Qué quieres? Si ya es que ya no sé qué hacer contigo. Ya te estoy súper influenciando a tope de power. Y a ti, venga. Vamos a influenciarte también. No sé. Caballería. Caballería. Aquí. Pues verás cuando empecemos a construir... Ahora hay que comenzar o es Entracia. Vaya. Enchapao. Porque, claro, están recibiendo la subvención. Abrir. Vale, ya está. Ya podemos volver a abrir las puñetas. Claro, ya no hay guerra. Por lo tanto, ya puede haber... Ya se puede volver a beber vino. Digo yo, eh. Aquí. Vale. Vamos a quitar esta. BetDigar. Nada, no me vengas con rollos. Uy. Ey, un momento. Una crisis internacional se está formando. Turquía se declara... Pero a ver, un momento. La crisis por qué es. Chongqing. Crisis por la devolución de los territorios de Yunnan. Vale. Sí, estamos interesados. Vale. Ay, perdón. Eh... Espérate. No nos volvamos locos. ¿Qué estaba haciendo yo? Eh... Eh... No, barcos no. ¿Dónde está? Joder, en serio. Ah, aquí. En The Bar Kid... Aquí no hay tampoco... Eh... Alcohol. Mal. Lo primero que hay que hacer es construir una fábrica de alcohol. Vital. En Dalmacia. A ver, la vamos a dejar cerrada porque en Dalmacia lo que falta es gente. En Dalmacia hay obreros, eh. Cuidado. Aquí ya está bien. Esta la vamos a quitar. Aquí se han puesto ya costeado a lo loco. Eh... Ah, aquí falta un montón de gente. ¿Qué ha pasado? Vale, Bagdad. Ostras. Bagdad haciendo alcohol, eh. ¿Quién lo diría? Vale, esta la vamos a abrir. Aquí ya vuelve a ver el Flow. Esta la vamos a... También a dejar de subvencionar. Todas las de... Y esta la vamos a dejar de subvencionar. Bueno, he dejado muchos de esto, eh. Vale, ya está. Ahora venga. Bueno, por el alcohol. Estamos interesados en la crisis. Ahora no. Vamos a esperar a que se desarrollen los acontecimientos. Y la idea es meternos con los que no nos se metan nuestros aliados. En este caso, la Confederación Alemana del Norte y Inglaterra. Inglaterra. Joder, ¿quién lo iba a decir? Tensiones en Mongolia. Empongamos nuestra postura. Contra Francia, ni agua. O sea, adquirir Chongqing por parte de esto y... Devolver los territorios de Yurán, ¿no? O sea... King Yan, China, Rusia... También. O sea, Rusia ocupada por comunistas. Pero aquí no pasa nada, tú. Manchuria, Japón... Ups, camisas negras. El partido fascista emergente de nuestros estados ha formado un cuerpo para la militar. Tomar una idea de deslástica de la organización e intentar cerrarla. Es que esto... Ni me lo pienso. Votación, sí. A palos, no. Tengamos un poquito de respeto. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Bueno. Has hecho un buen ejército, ¿eh? Vale, nivel ferroviario. Espero que ahora los de estos se vuelvan locos. No sé hasta qué punto ya... A ver, a plano menos 4%. ¿Por qué? Bombilla Edison. Ah. ¿Y cómo consigo la bombilla Edison? Horno eléctrico. Inoxidable. No. No. Iluminación por gas. Pues a lo mejor es por aquí. Electricidad. Vale, ya está. Ya sé lo que hay que hacer. Meter la electricidad. Vaya, qué casualidad. Como siempre, la que más necesito es la que no he desarrollado. Qué cosas. Qué cosas. Dalmacia, me estás tocando lo que es la zona del bajo vientre. Muy fuerte, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues te quedas cerrada y ya está. O sea, si no hay gente para trabajar, no hay. Y punto. Y deja de subvencionar fábricas, loco. Que te vienes muy arriba. Si no hay gente, búscala. Y en... Joder, tío. En Diyarki de aquí, pues no hay gente ni nada para trabajar. Pues mándanos allí. No, no. No lo enseñé. Hay mucha gente para trabajar. Vamos a meterle a... Vamos a meterle a las buenas. Y esta también la vamos a quitar. Y esta también a tope. Inyección de inversión a saco. Las rentables, pa'lante. Las que no, que cierren. Y ya está. De momento, hasta que si nos sobra el dinero por las orejas, ya les mantenemos lo que sea. Hasta entonces, nada. De hecho, ya podemos aquí hundir dos barcos más. Ahora vamos a tirar un Ironclad y un de estos. Cerrar. Seleccione estos dos y los vamos a hundir. La frota francesa se está movilizando. Los italianos apoyan Estados Unidos. Vale. Está bien. Está bien. Está bien. Y luego otro también. Se agradece. Y hablando de paz, vamos a dejar por aquí que hayamos un ratito. Espero que os haya gustado. Y ya saben, le puedes dejar un like. Y siempre yo suscribíos al canal para seguir viendo más victoria 2 con el imperio tomano. No me he fijado la fecha. Ay, perdón. 1914. No está mal. Y hemos pasado una guerra mundial. Pero bueno. Eso está bien. Y veo que tenemos un poquito más de brigados que vamos a tener que reforzar con infantería. en las múltiples que tenemos. Pero eso será en siguientes vídeos. Hasta la próxima. 7 7 9 1 1 1 2 Gracias por ver el video.